¡Hola a todos y a todas! Somos Iván y Chelsea y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Guapa! Hoy vamos a hablar acerca de las próximas películas de Disney y de Pixar. Hace unos cuantos meses se celebró en California uno de los eventos más importantes de Disney, el D23, donde se anunciaron los trailers y los demás avances de las próximas películas de Disney y de Pixar que se estrenarán en 2023 y en 2024. En dicho evento presentaron un arte conceptual de una próxima película que se va a estrenar el día 22 de este mes, el 22 de noviembre, y que se llama Wish. Creo que no ha salido ningún trailer de esta película, solamente la foto que vais a ver ahora, pero sí que comentaron un poco acerca de su historia. Con esta peli Disney quiere celebrar sus 100 años de existencia. Wish se va a ambientar en un lugar llamado el Reino de Rosas, donde una heroína de 17 años llamada Asa inicia una épica aventura en compañía de una cabra llamada Valentino. Sobre todo, el objetivo de esta película, además de celebrar esos 100 años de existencia de la compañía, es incluir muchísimos guiños e easter eggs a películas anteriores de Disney. También en ese evento presentaron una nueva película original que se llama Un mundo extraño y que va a salir dentro de nada, el 25 de noviembre de 2022. Está dirigida por Don Hall, que ya lo vimos en trabajos como Raya y el Último Dragón, Big Hero 6 o Baiana. Según su sinopsis oficial, Strange World, o Un mundo extraño, es un original viaje de acción y aventuras que se adentra en una tierra inexplorada y traicionera, donde criaturas fantásticas aguardan a los legendarios Klaids, una familia de exploradores cuyas diferencias amenazan con echar a perder su última misión y la más crucial, con mucha diferencia. La verdad que la peli tiene buena pinta. A mí me recuerda un poco así como Encanto, que creo que fue la anterior película original así de Disney. Pues esta tampoco es que la hayan dado mucho bombo, pero promete. Para el próximo año, 2023, se han anunciado muchísimas películas de Disney, como Peter Pan y Wendy, otra película del maravilloso universo de Peter Pan y del país de nunca jamás. De esta peli, que no se sabe creo la fecha exacta de estreno, se enseñó solamente un tráiler, que os lo pondré por aquí. A ver, yo creo que se están pasando muchísimo con estas películas ya. Están siendo demasiado pesados. Hace poco sacaron una de Pan, otra Peter Pan, luego Hook, luego Garfio. Es que no paran, es que no paran. Es que no sé qué más quieren contar, por si la historia es la que es. Ya la has contado. Invéntate algo nuevo. Pero en fin, volviendo a este tema, para el 26 de mayo de 2023, se va a estrenar otro live action de Disney. Ya nos han enseñado Pinocho, la dama y el vagabundo, el rey león. Y ahora le toca el turno a La Sirenita. De La Sirenita, que ya queda bastante poquito para su estreno, que han estado grabándola durante mucho tiempo, incluso creo que en época de pandemia. Hace muy poquito salió el nuevo tráiler de esta película. La verdad es que el tráiler está chulísimo, donde sale la canción de parte de él. Por favor, espero que esté chula. Por favor, Pinocho me decepcionó un poquillo. Muchísimos fallos y muchas cosas raras. En su reparto, haciendo de La Sirenita, tenemos a Halle Bailey, o no sé cómo se pronuncia, la verdad, pero ahí la tenemos, a ella. Se llevó un aluvión de críticas y de rechazo por parte de muchísimos fans que la protagonista de esta nueva película de La Sirenita sea Halle Bailey, que es, pues eso, es de raza negra, ¿no? A mí estas cosas me dan mucha rabia que se critiquen, porque la historia original no se va a tocar y no va a cambiar nada. Que la chica tenga la piel negra, blanca, amarilla, roja, no va a cambiar nada. La verdad es que cansa ya un poquito ver este tipo de rechazo en el año en el que estamos. Los que criticáis todo esto, seguir en vuestra cueva, con vuestra hoguera, vuestras pinturitas en las paredes. Pero de verdad, gente de las cavernas, no hace falta que salgáis. Quedaros ahí con vuestra humedad, vuestra oscuridad, y dejar a la gente de fuera que siga avanzando. Como el príncipe Eric, tendremos a Jonah Howard King. Al español, Javier Bardem, como el rey tritón. Y como Úrsula, tendremos a Melissa McCarthy, que es una actriz maravillosa, y es que le pega muchísimo el papel de Úrsula. Estoy deseando verla. Para el 11 de agosto de 2023, también se ha anunciado una película que se sacó en 2003. Este va a ser un remake. Yo le tengo un cariño a esta película tremenda, y en ese evento solo se presentó un póster. Y estoy hablando de La mansión encantada. Yo esta peli la veía muchísimo, que salía Eddie Murphy como protagonista, y estaba guapísima esta película. El reparto de este remake de La mansión encantada promete muchísimo, ya que nos encontraremos a actores y actrices como Rosario Dawson, Jared Leto, Jimmy Lee Curtis, Wynonna Ryder, Owen Wilson, o incluso Danny DeVito. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Pues veremos a ver qué tal el remake. Seguramente adaptado a las cosas que hay ahora, pero bueno, a ver qué tal. Otra película para el 22 de marzo de 2024. La verdad es que queda un puñado. Se va a estrenar la nueva versión de Blancanieves, su live action. Espero muchísimo de esta película, la verdad, porque a mí Blancanieves me encanta. Es el clásico número uno de Disney. No pueden cagarla, por favor, que no la caguen. Este live action de Blancanieves estará protagonizada por Rachel Segler, que ya la vimos trabajando en películas como West Side Story o Los Juegos del Hambre. En ese evento también se publicó un nuevo póster de una nueva película del universo del Rey León. Madre mía, qué guarro eres, tío. Esta nueva peli, que se va a llamar Mufasa, nos va a contar la historia de este increíble personaje, de cómo alcanzó su reinado, y seguramente también veremos a personajes como Scar de Cachorro. O sea, eso va a ser una fantasía. Dirigida por Barry Jenkins, que ya lo vimos en películas como Moonlight, que la verdad que es un peliculón. Yo la vi hace bastante, pero la volveré a ver porque no me acuerdo de mucho. Y por fin pasamos ya a presentar las nuevas películas de Pixar. Pixar, que ya sabéis que es mi compañía de películas de animación favorita, promete muchísimo con una nueva película original que van a sacar, que se llama Elemental. Ya tiene fecha de estreno y es el 16 de junio de 2023. Dirigida por Peter Son, que también fue codirector en El viaje de Arlo, dijo en una entrevista que gran parte de la película se va a inspirar en su propia experiencia y la de sus padres como inmigrantes en Estados Unidos. Elemental se sitúa en una ciudad donde los residentes del fuego, el agua, la tierra y el aire conviven juntos. Allí, una chica muy ardiente y un chico que deja que las cosas fluyan descubrirán algo elemental, lo muchísimo que tienen en común. Me da a mí que esta película también va a ser de mensajes profundos y que nos va a hacer llegar al corazón. Por favor, espero que así sea. También presentaron una nueva película original llamada Helio. Ninguna de estas películas tiene todavía un tráiler. Seguramente en los próximos meses saldrá algo sobre Elemental y sobre Helio tardaremos un poquito más en verlo, ya que tiene fecha de estreno para el 1 de marzo de 2024. Va a estar dirigida por Adrián Molina, que intervino también en la película de Coco. Vamos, que esta película promete. Hablaron un poco acerca de la película y dijeron que tratará sobre un niño que se ve transportado a través de la galaxia y es confundido con el embajador intergaláctico de nuestro planeta Tierra. Una vez más, aprovechan el potencial que tiene el universo, las historias que se pueden contar en él. Va a molar muchísimo esta película también, creo yo. En verdad me recuerda un poquito a Onward, yo creo que se parecerá bastante. Y por último, para el día 14 de junio de 2024, por favor apuntaros esa fecha. Es la película que más ganas tengo de ver. ¡Fua cuando vea esta película, tío! Es que mirad la reacción de la gente en el evento cuando dijeron que se iba a anunciar Inside Out 2. Ladies and gentlemen, Pixar is making Inside Out 2! Dirigida por Kelsey Mann, Inside Out 2 se va a tratar de la secuela de la primera película. Seguramente veremos a la protagonista principal, a Riley, seguramente en su adolescencia. Sobre todo también con nuevas emociones. Además de alegría, tristeza, miedo y asco, veremos a nuevas emociones que irán surgiendo en su cabeza. El equipo creativo no reveló cuáles eran estas emociones, pero ya lo veremos. O sea, tengo unas ganas de ver el tráiler... No, es que no creo que no voy a ver el tráiler de esta peli. La verdad que yo no soy mucho de ver los tráilers, me gusta ver la película por primera vez en la gran pantalla y no haberme spoileado nada. Y ya estaría. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dejarme, si queréis, en los comentarios cuál es la película que más esperáis, de las que os he mencionado, cuál es la que más esperáis con más ganas, que más ganas tenéis de verla. Yo, de Disney, posiblemente la que más ganas tengo sea La Sirenita y de Pixar... Del revés, del revés 2. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Nos vemos en la próxima y un besazo enorme a todos. ¡Gracias!